Este video ha sido patrocinado por Suavina, el mejor bálsamo labial. Hola, soy Karo Pedrique de Areas on Decor. Este es un espacio donde nos adornamos la vida, diseñando, remodelando, decorando espacios, eventos y cualquier otra cosa. Y yo estoy feliz de que estés por aquí y te doy la bienvenida. Hoy quiero hablarles de todo lo que pasa en esa creación de decorar una boda. Porque ustedes han visto por aquí todos los arreglos florales, las cosas que yo hago, pero lo que no saben es que todo esto tiene que tener una gran planificación. Es importantísima la planificación a la hora de que vamos a decorar un evento tan importante como es la boda. Las flores naturales deben ser tratadas previamente, pero mucho, mucho antes de eso voy a enumerarle los pasos que sigo a la hora de decorar una boda. El primer paso es poder visualizar, poder entender todo lo que la novia sueña y poder crear con el presupuesto que ella tiene mi mejor versión de ese sueño. Para eso yo tengo que inspirarme y conectarme con la novia, con el novio, con la personalidad, la cultura y con el espacio al que voy a decorar. Es decir, ¿dónde se va a llevar a cabo esa boda? Van conversaciones, vienen, vienen ideas, me mandan fotos de inspiración, me hacen consultas y de acuerdo a mi experiencia yo hago mis sugerencias. ¿Qué pasa? Que el mercado floral es un mercado que se ve bien afectado por el cambio de temporada. Entonces debemos ser previsivos y entender que hay una ventana de probabilidades donde tal vez un tallo en particular no llegue, pero siempre tenemos la posibilidad de reemplazarlo por otro que nos haga la misma función. A la hora de seleccionar flores, yo trato de seleccionar flores que me den altura, flores que me den volumen y flores que me rellenen. Es decir, en esas tres formas yo las clasifico. Y para eso entonces yo hago un bosquejo de cómo quiero cada uno de los arreglos que van a decorar ese evento. Luego de que ya yo conversé con los novios, ya supe el presupuesto y ya diseñé, entonces me toca la parte que es tal vez más difícil, que es sacar lo que yo llamo la receta o la fórmula. En esa fórmula yo voy a contar aproximadamente cuántos tipos de cada flor va a llevar cada uno de esos arreglos que yo voy a hacer. Entonces es una contabilidad importante y siempre debo dejar un margen para el material que se desperdice porque estamos hablando de que algunas flores pueden venir deterioradas, de que algunas flores no están en su óptima condición y en ese caso pues hay que desecharlas. Entonces es importante para mí tener esa receta y saber que para yo hacer este arreglo necesito tantas rosas, tantas dalias, tantas ronóculos, tanto eucalipto y luego de eso yo poder multiplicar esa fórmula por la cantidad de arreglos que voy a hacer por tipo. Y les digo por tipo porque un evento no lleva solo un tipo de arreglos. En un evento hay muchas cosas que se mezclan. Entonces está el buque de la novia, están los botoniers, están los ramos del cortejo, están los centros de mesa, están las instalaciones florales, están los arreglos de bienvenida. O sea, hay que jugar con tamaños y formas manteniendo los mismos materiales para que eso le dé como riqueza al evento realmente. Entonces, luego de que ya yo tengo esa formulita en mi mente, ya la saqué, ya organicé, entonces es hora de poner el pedido al mayorista floral. Esto es muy importante porque esta es la única forma que yo voy a tener garantía de que todo ese material me va a llegar a tiempo para la boda. Yo no puedo esperar al último momento para decidir qué voy a hacer. No, es probable, dependiendo de que varíe un poco el número, que las cantidades varíen un poquito y que a última hora se haga un ajuste. Pero la orden grande, el grueso del material, eso debo pedirlo con tiempo. Y para eso voy al mayorista de flores y me reúno con mi representante de ventas y le planteo qué es lo que yo quiero hacer. Ya luego de eso me toca a mí inspirarme, soñar, inventar, crear y buscar la manera de innovar en cada evento. Porque si hay algo que es terrible para una mente creativa es tener siempre lo mismo. Entonces, si bien es cierto que hay tendencias y que las cosas se van poniendo como de moda y que llega un momento que todas las novias lo quieren así o lo quieren asado, pues es mi trabajo y es como un reto personal darle a cada evento una característica distinta para que sea único, para que sea especial. Y es por eso que no hay un evento igual al otro. Eso es mentira. Cuando estoy diseñando el evento me gusta mezclar altura de elementos de manera de que el ojo pueda hacer un recorrido en todo el espacio, pero de una forma sutil, suave. En cuanto a los centros de mesa, me gustan centros de mesa más altos, centros de mesas más pequeños y me gusta combinarlos. Mientras más mesas y más flores tengo, pues tengo más capacidad de lograr ese efecto. Si el evento es sencillo, si el evento es pequeño, entonces me gusta contar con otros elementos como velas, cristales, cosas que me reflejen luz para enriquecer el ambiente. El buque de la novia es un elemento muy importante porque es el protagonista. La novia es la reina de la noche. El buque de la novia va a salir en casi todas las flores y va a ser lo que más va a ser recordable de mi trabajo en ese evento. Entonces, el buque de la novia requiere que yo haga un trabajo especial. Por sencillo que sea, todo lo que está ahí, todos sus componentes, tienen que estar muy bien seleccionados. Es por eso que en la medida que voy trabajando, voy escogiendo las mejores flores para el buque de la novia. Las instalaciones florales se han convertido en mi especialidad. Y no es otra cosa que eso que vemos, esas estructuras adornadas con flores que vemos en algunos eventos. Son hoy en día tendencia, pero mucho cuidado, porque gran parte de esa tendencia y gran parte de lo que vemos en fotografías son flores artificiales. En mi caso, yo siempre escojo y prefiero trabajar con flores naturales. No quiere decir esto que yo no trabaje con flores artificiales, pero honestamente, a la hora de decorar una boda, pues yo creo que el evento requiere lo mejor, lo mejor de mí, lo mejor que está en el mercado, la mejor opción. Y para eso yo selecciono flores naturales. Cuando estoy haciendo una instalación floral, eso es una guerra contra el reloj. Es decir, todas las otras cosas que les describí, tanto el buque, tanto los botoniers, como los centros de mesa, los arreglos grandes o pequeños, todos esos pueden ser pre-ensamblados antes del evento, de manera de llegar y solamente colocarlos. Pero las instalaciones florales requieren de que tú las armes en el sitio. Es posible. En muchos casos yo llevo pre-ensamblado algunas cosas y allá las uno, las conecto y hago de estos pequeños grupos una cosa más llamativa y más voluminosa. Pero hay otras instalaciones florales que tienen que sí, porque sí, ser hechas en el lugar. Y eso para mí es adrenalina pura. Me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo y creo que sería en este caso lo que le daría el toque, el sello de mi marca a los eventos. Un punto importantísimo a considerar es el transporte de todo este material, porque ya luego de que está elaborado, es tan importante como el mismo proceso de elaboración, el proceso de transporte. Es decir, ese momento en que yo tengo que montar ese material, llenar el carro, transportarlo al lugar de la boda, bajarlo e instalarlo. Entonces son procesos que no puedo delegar a cualquier persona. Son procesos sumamente importantes y son en definitiva lo que va a hacer que ese evento quede inmaculado, impecable, especial. Entonces, para finalizar, cuando ya tengo todo el evento armado, que ya ha culminado, digamos, mi trabajo, llega el momento del recorrido. El recorrido es importante, porque es en ese recorrido final donde yo voy a detectar cualquier error, cualquier detalle, y es a lo que yo llamo el control de calidad. Sí, una boda tiene que tener control de calidad. Y entonces yo hago ese recorrido detallado en el que ya estoy despejada, en el que ya el evento ha sido instalado, pero en el que puede haber alguna rama que se sale, alguna flor que se deterioró, puede haber un centro de mesa que está puesto más hacia un lado que para el otro, que no está bien cuadrado. Todo eso es importantísimo. En ese recorrido es donde yo aprovecho de tomar fotos para compartirles, pero siempre trato de decirle a los novios que por favor me envíen fotos profesionales cuando su fotógrafo se las entregue, porque de eso es que yo nutro mi portafolio para compartirlo con ustedes. Me encantaría que me hicieran sus preguntas aquí en la caja y que hiciéramos de esta comunidad algo más interactivo, que esto sea mucho más que un video, porque yo estoy aquí por ustedes y para ustedes. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale a la campanita y compártelo para que todos tus amigos sepan las cosas maravillosas que por aquí estamos haciendo. Gracias una vez más y hasta el próximo video.